No existe por parte de un servidor absolutamente ninguna amenaza, ni mucho menos, al contrario. He platicado con varias personas que participan en esas marchas, a donde me sumo también a lo que no sucedan ese tipo de situaciones en Zacapuazla. Para las inquietudes que tienen a cabo, pues se aterricen siempre por el bienestar de todos los hijos de todos los Zacapuaztecos, no únicamente del centro de Zacapuazla, sino que de las 28 comunidades. Pero de mi parte ha existido siempre el respeto hacia todas las personas, que asistan, que hagan, que suban, que participen en el desfile del 20 de noviembre. Fueron al ayuntamiento a avisar, a pedir la autorización y adelante, que se integraran al principio, al fin, en medio, a donde se quisieran integrar, que lo hicieran. Y que bueno, con mucho respeto siempre, pero créanme que su servidor ha hecho propio. Gracias. 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 Gracias.